Música 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 Superdweets 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 Kaya Superdweets Tengo una palabra ¡Its a ver el video! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! ¡Dumbo de nuestro cartero! ¡Despérate! ¡Suscríbete! ¡Despérate! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, ¿qué hace uno? ¡Tátele a hablar sobre el mío! ¡Bajo de la piscina! ¡No! ¡Capa! La! ¡Ven la! ¡Suscríbete al canal!